Quiero dirigirme a ustedes en este momento de esta pandemia y de estas situaciones límite que la vida nos ha colocado como fruto de tantas razones que nos han llevado a que este COVID-19 casi diría yo que ha tomado como posesión de nosotros, nos frenó todo, nos puso en jaque mate a todos los seres humanos al globo terráqueo y nos ha puesto en situaciones duras, humanas, espirituales, económicas, en todos los sentidos cerrados los templos, no hay acceso a poder pastorear el rebaño los sacerdotes, cerrados los centros comerciales cuarentena, encerrados en las casas, los colegios, universidades sin funcionar, todo vía virtual que esto se volvió algo de gran comunicación y lo que iba lento se desarrolló vertiginosamente y todos utilizamos ahora estos medios con mayor énfasis. ¿Qué nos significa esto? Que el virus nos está diciendo a todos somos mortales, pero a reyes, príncipes, magnates económicos reinas de belleza, obispos, sacerdotes, al santo padre, a cada uno de nosotros, a los niños y a los jóvenes no hay edad, no respeta edad, no respeta condición social, es simplemente el contagio y un contagio tan fácil, un microscópico virus nos tiene a todos hasta con temor y expectativa. Yo les quiero decir que ante esto ha venido una gracia de Dios y yo llamo que esto es un kairos, kairos en griego nos traduce momento salvífico, es un hecho salvífico. Dios de lo negativo saca positivo y de esta situación nos ha colocado unos enigmas interrogantes que nos ponen a pensar sobre la vida, de dónde vengo, para dónde voy, quién soy, sentido de la vida. Y el Espíritu Santo está actuando con sus dones, el don de sabiduría, que es lo bueno, que es lo malo, el don de inteligencia, cuál es el sentido de esta vida, el don de la ciencia, cómo es la doctrina de la iglesia, el catecismo, la palabra de Dios, en fin, el magisterio de la iglesia. Y les puedo decir hoy que lo reflexionemos, que la vida no la da el COVID, este virus no la da, la vida la da Dios, es el creador, de Él viene, de Él venimos y para Él vamos. Eso nos da un horizonte de comprensión maravilloso y una fe profunda. Estamos en Dios y la fe en Dios es un elemento, es una parte que no podemos perderla en este momento y Él nos está dando esa gracia. Segundo, si nos lleva el Señor y nos pide la vida, es que esta no es la vida, esto es un paso, es una vida biológica que va adentro también de la vida espiritual, porque venimos de Dios, Dios, pero también nos da la vida la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, es la segunda creación. Nos renovó el ser hijos de Dios, miembros de la iglesia y santos, llamados a la santidad. Nos quitó el pecado original, con el bautismo se pone en acción la redención, la salvación. Cristo Jesús nos da vida, el Padre nos da vida en la creación, el Hijo nos da vida en la segunda creación, que es la redención, nos rehace. ¡Qué maravilla! Y el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que decimos en el credo, nos da vida en la iglesia, a través de sus siete dones, los sacramentos, el pastoreo de los ministros de la iglesia, los papás con los hijos, en fin. Entonces la fe no la podemos perder. Segundo, nos hace humildes esto. Es Dios el que está en todo esto. No nos trajo el virus, pero nos ayuda y nos hace pensar para apuntarle sólo a un objetivo, que es llegar a Dios. Como dice San Agustín, nos creaste para ti, Señor, e inquieta está nuestra alma hasta que descanse en ti. Descansando en el Señor, llegando a la gloria eterna, Cristo nos mete en la trinidad con la redención y nos hace vivir la plenitud de la vida y la plenitud del amor. Nos creaste para ti, Señor, e inquieta está nuestra alma hasta que descanse en ti. Como los ríos buscan el mar y dicen, nos creaste para ti, Omar, e inquietas están nuestras aguas hasta que descansen en ti. Y los ríos se precipitan, se dan contra las peñas, hacen cascadas, saltos violentos, y llegan al mar y se entregan pacíficos. Se confunden sus aguas amarillas y turbulentas con las aguas dulces y mansas de azul profundo del mar. Se volvieron mar. Inquietas están nuestras aguas hasta que descansen en ti. Así el hombre dice, nos creaste, Señor, para ti, e inquieta están nuestras almas, nuestra vida, hasta que descanse en ti. Llegaremos a la trinidad. Ya entramos, porque ya estamos salvados, pero nos queda un tiempo de libertad para decir sí o no. Y ahora con el coronavirus decimos, Señor, nada nos quita la certeza y la esperanza. Sabemos que llegamos aquí. La vida nos la das tú. Y por eso, como presidente de la Comisión de Vida, les digo, el coronavirus no nos ha cuestionado ni quitado la vida en un lápiz. Al contrario, nos ha reforzado que la vida en Dios es lo fundamental y que la vivimos desde aquí con la resurrección de Cristo. Tenemos que cuidarnos, tapabocas, lavado de manos, gel antibacterial, distanciamiento, todo lo que se nos diga, protocolos de bioseguridad. Pero eso, en las manos de Dios. Si nos llama, bendito sea, Señor, y llegamos a lo que anhelamos y a las promesas eternas. Si nos deja un tiempo para seguirlo anunciando, vida del Padre Creador, vida del Hijo Redentor, vida en el Espíritu Santo Santificador, el Consolador. Y nosotros, con nuestra fe, con nuestra humildad, con nuestra esperanza y con nuestro amor a los demás, especialmente a los más damnificados, a los que no tienen trabajo, a los que quedaron sin nada, a los que están desesperados. Puede que hasta tengan que comer, pero no saben por qué sucede esto y sabemos que se han suicidado personas ahora con el coronavirus. No, damos esperanza, damos testimonio, damos alegría y paz en medio de las dificultades. No podemos desesperarnos, el testimonio tiene que ser claro y evidente. Hermanas y hermanos, Dios los bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Amén.